La presencia inusitada de policías con armas de guerra en los cementerios, el hostigamiento para impedir el duelo de las familias y los homenajes azul y blanco en las tumbas y las capturas ilegales que se realizaron el viernes contra varios ciudadanos, incluido el maratonista símbolo de la protesta cívica Alec Banegas, representan actos demenciales en un país en el que desde hace rato ya no hay gobierno, pues el poder está ejercido por una pareja de dictadores que únicamente pueden imponerse por el terror. Pero en medio de lo odiosa e inverosímil que resulta una persecución en los cementerios, estamos ante un hecho irónicamente esperanzador, pues se está exhibiendo la mayor debilidad política de la dictadura Ortega Murillo, mientras la dignidad y la resistencia del pueblo se mantiene intacta. Y por eso así como no puede haber futuro, con un régimen que persigue a los ciudadanos en los cementerios, un cambio pacífico sin Ortega, con elecciones anticipadas, libre y transparente, y además con justicia y sin impunidad, es lo único que puede devolverle la esperanza y la estabilidad a Nicaragua. Pero este cambio depende del compromiso de todas las fuerzas vivas del país, estudiantes, campesinos, trabajadores, empresarios, productores, empleados estatales y también fuerzas políticas, incluyendo al Frente Sandinista, que estén dispuestos a asumir riesgos para acabar de una vez por todas con el sufrimiento de las madres y la persecución contra los miles de Alex Vanegas que quieren reivindicar su derecho de salir a marchar en libertad.